Antes de callar y cerrar mis puertas veo al mundo que gira sin planeta, sin sentido, sin nada de amor Vibran en mi piel emociones del presente que es un hueco sin memoria que amasalla sin permiso ni perdón Hay la triste fuerza de este tiempo que marchita la esperanza de correr hacia otro tiempo que es el mismo en que andamos y queremos socorrer Hay la triste fuerza de este tiempo Hay la triste fuerza de este tiempo que marchita la esperanza de correr hacia otro tiempo que es el mismo en que andamos y queremos socorrer La triste fuerza de este tiempo que marchita la esperanza de correr La triste fuerza de este tiempo que marchita la esperanza de correr